¿Qué es la posibilidad de la ley? La posibilidad de la ley del Código de Presidimiento Civil, de que puedan pedirle al juez que les entregue los bienes de los deudores por deuda hipotecaria o deuda con el comercio y se las entregue a dos tercios del avalúo fiscal, lo que francamente es inmoral y abusivo. Esto se cambia con la iniciativa que hemos presentado, ha tenido acogida en la comisión y el senador Durán, que la preside, ha fijado sesión para el próximo miércoles para votar la ley de legislar y con eso pasar al debate en la sala. ¿Qué nombre tiene este nombre? Es un proyecto de un nombre largo, pero en el fondo cambia las condiciones del avalúo fiscal como condición o piso para el remate de las propiedades. ¿Cuál es el piso? ¿Existe? ¿Está definido? Hoy día lo que se hace es que se establece el avalúo comercial como piso, que tiene que ser ese el precio al que se saquen a remate las propiedades, en un segundo llamado un 5% menos y en un tercer llamado un 10% menos. Y incluso el propio deudor puede pedir el ejercicio de la prenda pretoria para que el banco se quede con el uso y goce de la propiedad y con eso se vaya pagando la deuda. Creo que es un avance sustantivo en esta materia. Realmente creo que tiene sentido para nuestro país cuando tenemos un endeudamiento de más de un 70% de la ciudadanía. Estamos hablando de más de 7 millones de personas endeudadas, más de 4 millones morosos y con un nivel de ingresos bajísimo en Chile. Con malas pensiones creo que es la tormenta perfecta. Necesitamos señales que hablen de la preocupación nuestra, legisladores, representantes de la ciudadanía en pos de sus beneficios. Gracias por ver el video.